¡Ella es Ivonne Manjarrés, nuestra alcaldesa en el nombre de Dios, Ivonne Manjarrés! Con una masiva asistencia se realizó el cierre de campaña de la candidatura a la alcaldía de las aguas del Pilar de Ivonne Manjarrés. Yo solo tengo que darles agradecimientos a mi pueblo, a toda esa gente de la zona rural del casco urbano que ha venido a acompañarnos, a todos esos agüeros que viven en otros pueblos, pero que están hoy aquí ratificando el apoyo y queriendo un cambio para nuestro municipio, para que progresemos, para que haya un verdadero desarrollo. ¿Los agüeros qué pueden esperar de Ivonne? Los agüeros lo que pueden esperar de Ivonne es una mujer que va a trabajar todos los minutos de este gobierno que Dios nos va a permitir por el beneficio de la comunidad. Ya vamos a dejar el individualismo y a trabajar por las verdaderas soluciones que necesita nuestro pueblo. ¿Las principales propuestas suyas cuáles son? Vamos a trabajar por eso que tanto han pedido los agüeros en los recorridos. Vamos a trabajar por la generación de empleo, a través de creación de empleos directos e indirectos con microempresas, aprovechando todas esas oportunidades que nos está brindando el gobierno nacional, pero aprovechando esa riqueza que tenemos los agüeros como es el campo, la parte agropecuaria, y explotar más el tema turístico y cultural de nuestro bello municipio. La primera alcaldesa en nombre, la primera mujer que ha participado en un proceso político en mira de la alcaldía de Las Aguas del Pilar, y con el favor de Dios, la próxima alcaldesa de Las Aguas del Pilar. ¿Por qué los agüeros tienen que votar por usted el 29 de octubre? Tienen que votar porque soy una mujer con las manos limpias, transparente, formada, capacitada, educada, para administrar de manera responsable los recursos de nuestro municipio, que lleven soluciones verdaderas a cada uno de los hogares del municipio de Las Aguas del Pilar, tanto en la zona urbana como en la zona rural de nuestro municipio. ¿Qué sintió su corazón cuando vio tanta gente allá fuera apoyándola? Pues yo sentí mi corazón cargado de emoción, cargado de agradecimiento desde ya por todo el respaldo que he recibido de todas esas personas, que lo que tienen es una esperanza, porque de verdad hayan unas oportunidades y un gobierno incluyente y equitativo para los habitantes de Las Aguas del Pilar. ¿Qué hay para la zona rural en tu gobierno? La zona rural es la riqueza que tenemos nosotros acá en el municipio y queremos hacerle un apoyo significativo a nuestros campesinos para que sigan produciendo de mejor manera, inyectándole un poco más de tecnología, de capacitación a toda esa experiencia que traen nuestros campesinos y que esos productos se conviertan en los generadores de empresas, de microempresas, de negocios, de agronegocios, que permitan circular la economía y generar empleo, que es lo que tanto piden los habitantes de Las Aguas del Pilar. ¿Y vos qué haces para evitar el continuismo? Para evitar el continuismo ya estamos haciendo una campaña donde organizamos un programa de gobierno con la gente. El programa de gobierno lleva inmerso la necesidad, el sentir de nuestro pueblo y es primera vez que esto sucede en el municipio de Las Aguas del Pilar. Y por eso se llama Gobierna Conmigo, porque los agüeros van a gobernar con Ivonne Manjarré, una mujer, como digo siempre, de manos limpias y que solamente está concentrada en administrar, en gestionar verdaderamente los recursos de nuestro municipio y no en defenderme de nada porque no he hecho nada, sino querer a nuestro pueblo y ahora se lo voy a demostrar. ¿El mensaje para esas personas que no se han definido por quién votar en Las Aguas del Pilar? Sé que a partir de mañana ya las personas van a terminar de tomar su decisión. Sé que todos aquellos que están allí calladitos el 29 de octubre van a votar por Ivonne Manjarré, porque están convencidos de que ya es hora de que los demás profesionales del municipio de Las Aguas del Pilar y todas las personas que han querido hacer algo por nuestro pueblo desde una administración o un poder político lo hagan y esto no esté de pronto encasillado en las mismas personas. Hay otros agüeros que también podemos administrar y lo vamos a demostrar en estos cuatro años que Dios nos va a dar la oportunidad de hacerlo.